El gobierno de Colombia agradeció al gobierno y al pueblo ecuatoriano toda la generosidad que han tenido al acoger y facilitar las negociaciones de paz con el ELN que desde febrero de 2017 se vienen llevando a cabo en ese país. El presidente Santos comprende las razones por las cuales el presidente Moreno ha decidido apartarse de su condición de garante y de anfitrión de estas negociaciones. El gobierno de Colombia iniciará inmediatamente los procedimientos pertinentes para trasladar esas conversaciones a uno de los países que previamente se establecieron como sedes alternas. El presidente Santos entiende el dolor del presidente Moreno y de los ecuatorianos por los trágicos hechos acontecidos en el pasado reciente, el vil asesinato de los periodistas del diario del comercio, los cuatro infantes de marina asesinados y el secuestro de dos ecuatorianos por parte de la banda criminal que encabeza alias Guacho merecen el repudio de Colombia y del mundo entero. El gobierno colombiano no desfallecerá en la búsqueda de la paz, la cual, como bien lo dice el presidente Moreno, no solamente es la paz de Colombia, sino la paz de la región. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.